Te sigo una vez más, no sé si guardo la calzada o la vuelvo a romper, cariño te empiezo a extrañar Y tú, si no estás contigo, ¿cómo quieres estar? Ese es mi castigo, de tanto imaginar Ese es mi castigo, de él, muy tranquila, encerrada en tu cuarto, volviendo un pastel Hoy te harás un retrato, no me olvides de él, como un brujo que se pide en el plato, marzalos, no te disfrutes un rato